En el programa anterior de Morada Azul hablábamos sobre las cumbres que se realizan a nivel internacional y mundial, donde los líderes de más de 100 países trabajan en diferentes soluciones para frenar lo que es la crisis del cambio climático. Entre una de esas soluciones hablan sobre las energías renovables. Es por eso que vamos a hablarles sobre este tema que es tan importante. El sol es una de ellas que aparte de darnos calor, de brindarnos la luz, también obviamente él genera energía. El día de hoy vamos a enfocar este programa hablando sobre la energía solar y cómo éste aporta a que la crisis climática también se frene de alguna manera y nosotros podamos colaborar a nuestra madre tierra con lo que es el cambio climático. Somos Morada Azul, iniciamos este programa. ¡Suscríbete al canal! Y la generación de la energía, de la electricidad, pues ha ido ganando en este tiempo mucha fuerza en el mundo. Y es por eso que en este programa vamos a hablar de la energía solar y ésta, que son las energías, parte de las energías renovables que son tan importantes y son nuestra prioridad en este tiempo. Por eso queremos conocer más de lo que es la energía solar. Vamos a ver este material que nos va a ilustrar un poco aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El agua salada para producir sal, secar granos y ropa, entre muchos otros usos. La electricidad generada con paneles fotovoltaicos es una de las tecnologías de aprovechamiento de la energía solar que más está avanzando en el mundo y es actualmente la más barata para generar electricidad. Los continuos adelantos tecnológicos bajarán aún más los costos en el futuro. El uso de la energía solar para generar electricidad está creciendo rápidamente en el mundo y este crecimiento se fortalecerá todavía más en el futuro con los permanentes adelantos tecnológicos, que a su vez están bajando significativa y continuamente los costos para generar electricidad. La generación de electricidad con paneles fotovoltaicos es una de las áreas donde los continuos adelantos tecnológicos están permitiendo un despliegue cada vez mayor. De esta forma, aprovechar la energía solar. Bien, ahora queremos hablar sobre la planta solar más alta del mundo y esta se encuentra en Bolivia. Es por eso que queremos darte estos datos y con la capacidad de producir más de 100 megavatios. Esta planta está situada en la población altiplánica de Ancotanga, en el departamento de Oruro, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Tiene la capacidad de captar energía solar con más de 300.000 paneles fotovoltaicos emplazados en 214 hectáreas. Esto en el acto se ha dado a conocer de entrega de la segunda fase del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, lo ha dado a conocer el ministro Franklin Molina. Esta obra fue efectuada por la Estatal Empresa Nacional de Electricidad Boliviana con recursos estatales y con un crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo de más de 68,6 millones de dólares y otros casi 14 millones donados por la Unión Europea. El presidente Luis Arce dijo que gran parte de esta producción de electricidad en el país estaba basada en las termoeléctricas y con este paso Bolivia busca ir cambiando a la producción de energía limpia. En dicha oportunidad, el presidente Luis Arce también ha mencionado que estas obras son parte del doble desafío que tiene su gobierno, además de generar el desarrollo económico tras la crisis que ha producido la pandemia desde el año pasado y también de proteger y respetar el medio ambiente. Bien, y seguimos hablando sobre lo que es la energía solar y por ello tenemos invitados muy especiales. Estamos hablando de Fernando Solano, el ex coordinador del programa de electricidad para vivir con dignidad. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación en primera instancia. Y sí, este es un tema muy apasionado, el tema de la electricidad, ya cambiando la generación de la energía dentro de lo que era la energía fósil, lo que llamábamos generación por gas, por petróleo, y estamos generando ahora energía limpia a través de paneles solares, como lo mencionaste. Los paneles solares en este momento permiten generar electricidad, energía limpia, para satisfacer necesidades, tanto domiciliarias, sociales, de industria, y por qué no también en el desarrollo económico productivo, que es lo que está pasando actualmente. Exacto. Hablamos de la energía solar, ¿por qué tocamos este tema? Porque hemos estado hablando de las cumbres climáticas que se han estado desarrollando, y este es uno de los puntos que tocan los países líderes que han estado participando de estas cumbres, y es la energía solar. ¿Qué es la energía solar? Básicamente es una transformación de la energía solar a energía eléctrica, a través de los paneles solares, que ese es el medio por el cual se genera energía eléctrica. Actualmente se está generando ya hasta principios de gestión alrededor de 3.000 megavatios de energía. consumimos casi alrededor de 2.000 y fracción megavatios, casi tenemos un excedente. Ese excedente, producto de la generación a partir de los paneles solares, nos permite a nosotros cubrir primero nuestra demanda y pensar en un futuro en la exportación de energía eléctrica. Y es en ese ámbito que está trabajando. En principio, descartar por un lado el tema de la generación de energía eléctrica, a partir de lo que es energía solar. Ya no utilizar combustible fósil, que daña nuestro medio ambiente, justamente ese es el cambio que se quiere dar. ¿Esta huella de carbono que deja quizás esta energía? Así es. Prácticamente el tema de lo que es energía fósil, que es lo que estamos trabajando actualmente, ya quiere dejarse de lado por el tema de las economías verdes, por el tema de cambio climático, por el tema de producción de energía solar, mejor dicho, de energía eléctrica a través de la energía solar, que permita cambiar todo ese estándar, toda vez que también la producción de hidrocarburos que dañan el medio ambiente y ahora todo lo que el sol nos puede dar de forma infinita, porque la energía solar es infinita, y nos puede ayudar inclusive a transformar todo lo que viene a ser el consumo eléctrico. Prácticamente estamos trabajando en eso. Hablamos mucho de los paneles solares. ¿Hay alguna otra forma de captar la energía solar o solamente se da por los paneles solares? En este momento estamos trabajando por paneles solares, que ese es el medio por el cual se puede capturar la energía solar y transformar en energía eléctrica. Es lo que estamos trabajando actualmente. Y eso nos permite inclusive ya generar y proporcionar energía eléctrica a las familias. Familias, a escuelas, centros de salud, que a nivel nacional estamos cubriendo con este servicio. Hablando de los recursos, ¿cómo vamos quizás mitigando, hablando de la energía fósil, se podría decir, que es bastante cara, con la energía solar? ¿Cómo mitigamos este en cuanto a los recursos? En tema de recursos, pues es un ahorro considerable, porque no pagas por la energía solar, pero sí en el tema de inversión. En un tema de inversión, hablemos, si vamos a temas de energía eléctrica para familias, por ejemplo, un sistema fotovoltaico que denominamos un panel, que puede capturar en una casa común, ponte la inversión, son 500 a 700 dólares, que en el tiempo, esa inversión social es recuperable y además cuidas el medio ambiente. Y por otro lado, también permites que las familias que no tienen acceso a la energía eléctrica puedan obtener, a través de ese recurso, iluminación para sus domicilios, para sus viviendas. Esto vendría a ser como un ejemplo muy común, como un anticrético, digamos, que tú vives y al final vas a obtener dinero de lo mismo porque estás ahorrando en eso, ¿verdad? Así es. Imagínate, en el caso de los domicilios, los mecheros, los famosos mecheros que se tienen. Entonces, ellos gastan en un promedio de 80 bolivianos al mes. Ponte con la energía renovable, paneles solares, casi no gastan, gastan 10 bolivianos. Y los 10 bolivianos, si se da como parte de sostenibilidad de un proyecto, permite que ese proyecto en el tiempo pueda permitir cambiar una batería, que es lo único que se modifica en el tiempo. Un panel solar normalmente te dura 20 años, los focos 20 años, la tele 20 años, la linterna 20 años, la batería 5 años. Y esa batería, cuando yo tengo que reponerle cada 5 años, ese factor de 80 a 10, que es mi inversión para sostener ese proyecto, me permite tener 20 años de energía eléctrica y a un costo menor. ¿Son accesibles el poder tener un panel solar, quizás? En este momento, el gobierno, a partir de nuestro presidente, Luis Arce, está generando programas, como en el caso del programa de electricidad para vivir con dignidad, que son proyectos sociales que llegan a la gente de escasos recursos. Y básicamente es una inversión. Si uno va al campo, un ejemplo que te puedo dar en lo que es Tarija, lo que hablamos del norte de Bolivia, volvemos Beni, donde las extensiones de territorio son extremadamente altos, donde no llega la energía convencional a través de extensiones de redes. Si uno va a esos lugares y todavía siguen con mecheros, esa inversión que se da para satisfacer un derecho humano, porque la energía eléctrica ahora ya es un derecho dentro de nuestra Constitución, y con estas inversiones que está generando el gobierno de nuestro presidente, Luis Arce, efectivamente está beneficiando a familias de escasos recursos, que en un momento tampoco tienen recursos para implementar estos proyectos. Exacto. Vamos a hablar de este programa de electricidad para vivir con dignidad. Pero antes, por favor, le invito a que vayamos a una pausa y enseguida hablamos de todos estos proyectos que tiene Bolivia, hablando sobre la energía solar, hablando sobre estas energías renovables. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Vámonos a una pausa, enseguida volvemos con más demoradas. El Ministerio de Hidrocarburos y Energías, a través de su brazo operativo Programa de Electricidad para Vivir con Dignidad, entregó sistemas fotovoltaicos domiciliarios en 15 comunidades de Guayaramerín como parte de las inversiones para ampliar la cobertura de energía eléctrica. En el marco del Programa de Electrificación Rural, 245 familias de Guayaramerín recibieron cada una un panel solar, un televisor, una radio receptor y otros accesorios para iluminar las viviendas y abastecerse de electricidad. Con este tipo de proyectos, se dignifica a las familias de escasos recursos en las zonas rurales y se promueve el uso de la energía solar como energía renovable, limpia y amigable con el medio ambiente. Vení, para seguir hablando sobre este tema y todos los proyectos que tenemos en nuestro país gracias a las tareas que está realizando el Gobierno Nacional, vamos a continuar con nuestra entrevista. Hablamos con Fernando Solano, Coordinador del Programa de Electricidad para Vivir con Dignidad. Esta nota es muy interesante porque nos habla sobre estos sistemas fotovoltaicos que se han estado entregando en comunidades de San Lorenzo. Así podemos hablar más sobre estos proyectos que se tienen y los cuatro sistemas también que estamos manejando en el país. Así es, efectivamente ha sido una satisfacción llegar a la gente. Comunidades que están demasiado alejadas, hablemos de un punto más cercano, Tucumillas, que es el lugar donde se fue a implementar estos sistemas. Una familia está a 5, 10, 15 kilómetros y no hay carretera. Estos sistemas alternativos, que en este caso son los sistemas fotovoltaicos, permiten llegar a esas familias. Hemos entregado 79 sistemas fotovoltaicos para 17 comunidades, que han beneficiado a 79 familias que hace alrededor un promedio de 3, estamos hablando de 210 personas que ya cuentan con energía eléctrica. Y en verdad, llegar a las comunidades donde no llega la energía eléctrica con estos sistemas es un beneficio muy importante para esas familias. Y en verdad, cambiar el mechero por la energía eléctrica, eso es un cambio sustancial y una satisfacción para nosotros en principio. Esto, como decía, dentro de los derechos que tenemos cada uno de los bolivianos dentro de la Constitución y que obviamente se está viendo efectuado en estos trabajos. ¿Se tienen más comunidades que hayan sido beneficiadas? Al momento, ¿cuántas comunidades serán beneficiadas? En el caso de Tarija entramos con 79 en esta primera fase. Como somos un programa nacional, también hemos intervenido en Potosí, en los municipios de Ocurí, en el municipio de Tacobamba, y en los cuales hemos incorporado alrededor de 1.524 sistemas fotovoltaicos. Se han beneficiado alrededor de 130 comunidades dentro de esos municipios. Y también tenemos la proyección con otro programa, porque tenemos distintos programas, con otro programa entrar a Beni. En Beni tenemos proyectado a instalar 1.205 sistemas fotovoltaicos que van a beneficiar a 19 municipios, de los cuales también tiene, por la ubicación geográfica y extensa, limitaciones en el acceso al sistema nacional. Y por otra parte tenemos el otro programa, que es el PER2, y el programa KSL, que estamos interviniendo alrededor de 1.920 sistemas fotovoltaicos. Ahora, ¿por qué tanta inversión en el caso de Beni? Por el tema de que es muy extenso el territorio, y muchos de los lugares son fangosos, como debes saber, bastantes ríos, y que impide llegar con redes. Entonces, son estos sistemas fotovoltaicos alternos los que nos permiten llegar. También tenemos otra proyección para Chukisaca, en el cual se va a implementar alrededor de 705 sistemas fotovoltaicos. Estos programas nacionales, en verdad, están satisfaciendo esa necesidad, ese derecho, como mencionas. Entonces, prácticamente esta inversión que se está generando por el gobierno está permitiendo lo que se ha establecido en el PEDES, Cero Mechero. Y en ese campo estamos trabajando. Pero este no es el único sistema, hay otros más. ¿Cuáles son estos otros sistemas que tenemos? El programa de electricidad para vivir con dignidad maneja otros tres sistemas, o los sistemas de extensión de redes. Estos normalmente se aplican y se conectan al sistema interconectado nacional, es decir, donde tenemos las extensiones de redes, y vamos ampliando las redes para el acceso a la energía eléctrica dentro de las familias cercanas a las redes. El otro sistema son los sistemas híbridos. Por ejemplo, hay comunidades que están muy lejanos al sistema integrado nacional, pero que necesitan energía eléctrica. Entonces, hacemos una combinación de sistemas, lo que serían los motores a diésel, combinados con paneles solares. Los paneles solares de mayor capacidad permiten proporcionar energía eléctrica, pero ya con un consumo básico, mínimo de diésel. Esto más que todo para el funcionamiento, pero ya todo el consumo como tal se genera a través de lo que es los paneles solares. ¿Con este sistema cuántas comunidades estarán? En este momento estamos con un proyecto en Cerro San Simón, en Beni, tenemos proyectados siete proyectos más, y para justamente cubrir esas comunidades que están muy alejadas del sistema integrado nacional. Perfecto. ¿Y el último sistema? El último sistema es que estamos trabajando son usos productivos. Como somos un país que estamos entrando a la generación de energía eléctrica, ya tenemos excedente, también el gobierno se está preocupando de generar consumo. ¿Eso qué significa? Y al mismo tiempo generar un desarrollo productivo, incentivar a la cadena productiva. Un ejemplo, estuvimos en Chimoré, en Cochabamba, ahí tenían un proyecto, bueno, unas familias, mejor dicho, que viven de los criaderos de peces, el famoso Tenbeque, que es lo que tienen ahí, y anteriormente esas comunidades, para oxigenar a sus piscinas, utilizaban motores a gasolina, y también para cargar agua subterránea extraída, a las piscinas utilizaban motores. ¿Qué se ha hecho con un proyecto que tuvimos? La red llegaba a dos kilómetros de la población, hemos hecho extensión de redes, y también hemos implementado bombas automáticas, y también hemos generado que esas bombas automáticas, aparte de oxigenar las piscinas de esos piscicultores, tienen una mayor producción. Hemos bajado su costo, por una parte. También hemos generado con esas bombas, agua, para que haya consumo humano, ya no solamente consumo para el tema de peces. Al mismo tiempo, también hemos generado, mejor dicho, hemos dotado de energía eléctrica para uso domiciliario. Entonces, con este proyecto, no solamente hemos incentivado a la producción, también hemos dotado de energía eléctrica. Y un factor bien importante, en el trópico, segundo, normalmente para el tema de conseguir combustible, gasolina, tenían que trasladarse a comunidades, y eso era un costo. Y el costo de la gasolina también era alto, por la distancia que tenías. Segundo, también tenían que comprar hielo para que puedan mantener sus peces en conservación. Pero ahora, con el proyecto, ha bajado su costo. Ya no tienen que trasladarse, han hablado de tiempo. Su costo ha bajado casi en un 50%. Y además, también tienen energía. Y ese factor de ahorro también está haciendo que las familias ya piensen en comprar refrigeradores. Entonces, ellos mismos están invirtiendo. Entonces, estamos, por un lado, generando desarrollo productivo, dinamizando la economía de las comunidades. Segundo, estamos consumiendo lo que producimos, la energía eléctrica. Y tercero, estamos industrializando las regiones. Y no solamente en lo que es Chimoré, Cochabamba. También tuvimos otro proyecto en Uchuzuma, por lado de Oruro, donde también implementamos bombas de agua, también para extracción de agua, y también para producción de forraje. Y también con esa producción, bajaron sus costos, ya tienen agua, tienen energía eléctrica. Y uno de los comentarios que nos llamó la atención de las familias que viven allá, mis hijos migraban porque no tenían actividad económica. Con este proyecto, los mismos hijos están quedando en los lugares. Son proyectos que no tienen mucho costo, pero sí dinamizan su economía, generan mejores productos. Y por ende, su producto de calidad que permite ser competitivos en el mercado. Y eso está haciendo que las familias ya no migren, por una parte. Y de esos proyectos, tenemos 26 proyectos que vamos a generar, vamos a implementarlos a nivel nacional. Hablando de recursos, ¿cuánto se está destinando? ¿Cuánto está destinando Bolivia a estos proyectos? En este momento, tenemos un programa que es el PER2, que justamente estamos con esos cuatro sistemas. Tenemos alrededor de 6 millones 390 mil dólares, que tampoco es mucha inversión. También tenemos el programa KSL, cosechando agua, sembrando luz, que estamos implementando 3 millones 560 mil dólares. que tampoco es mucha inversión, pero estamos llegando a zonas donde no hay energía. El impacto social es grande, porque en nuestro país, por las distancias, por la diversificación que se tiene a nivel de regiones, el acceso que tienes a estos beneficios de la energía, es muy amplio. Y además, es muy distante. Se ha hablado mucho este último tiempo, y esto ya para terminar la entrevista, de que podría exportarse de alguna forma energía. ¿Esto se puede dar gracias a estos trabajos que se están llevando a cabo? Bolivia puede exportar energía. Sí, sí, tenemos un excedente casi alrededor de 1.500 megavatios en temas de energía disponibles para exportación. Se está haciendo gestión justamente con Argentina, con Chile, para que podamos socializar estas exportaciones. Y además, tenemos la capacidad de generar energía eléctrica y por qué no exportar, si además estamos cubriendo nuestra demanda interna. Por lo tanto, es viable y yo creo que es una de las formas por las cuales nuestro país puede recibir ingresos. ¿Se tiene una fecha quizás en la que podamos ya decir que Bolivia puede exportar energía de aquí a un tiempo, un aproximado? Se está en las gestiones con Argentina y Brasil, así que esperemos que sea pronto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, explicarnos la importancia de lo que es la energía solar y cómo Bolivia está entrando en este tema que es tan importante, sobre todo en favor de la Madre Tierra, que es el objetivo de este programa, hacer todas las acciones necesarias para evitar y obviamente retroceder un poquito más o no dejar que avance tan rápido lo que es la crisis del cambio climático. Bien, vamos a un corte y enseguida regresamos con más Demorada Azul. Y bien, continuamos con más Demorada Azul y ahora queremos hablarte sobre este gran protagonismo que ha causado la energía solar en estos últimos años que ahora ya se puede apostar en tenerlo en nuestra vivienda o nuestro hogar. Queremos mostrarte en estos cuadros cuáles son las ventajas y las desventajas de tener energía solar. Menos desventajas sin duda porque este es uno de los que ayuda al medio ambiente y obviamente es energía limpia. Vamos a hablarte de los principales beneficios que ofrece tener la energía solar. Una de ellas reduce significativamente la huella de carbono. Es una energía limpia que no genera gases de efecto invernadero ni contaminación durante su uso. Se trata también de una energía renovable y sostenible. Puede calentar algo que otras energías renovables no nos ofrecen. Es una de las características. La luz solar solar es muy abundante y el uso de los paneles solares se puede aprovechar en cualquier lugar. Esto es especialmente útil en zonas en las que resulta complicado crear sistemas de cableado. Por ejemplo, hablamos en conservar los recursos naturales al disminuir la necesidad de los combustibles fósiles. Permite ahorrar el consumo energético y las facturas. El bolsillo obviamente es lo más importante. Conozcamos también ahora más sobre las distintas tecnologías fotovoltaicas diseñadas para aprovechar la energía solar. Por eso tenemos esta nota que es tan importante para seguir hablando de todos los beneficios que nos da la energía solar. Nuevos sistemas de células solares en tándem. Las células solares en tándem funcionan en cascada. Colocadas una sobre otra, cada una convierte una banda específica de luz solar en energía eléctrica, evitando así que se desaproveche la energía, pues la restante pasa siempre a la célula siguiente. Según recoge un análisis de IRENA. Existen distintas tecnologías fotovoltaicas emergentes en función de los materiales que utilizan o los tipos de conexión. Además, este planteamiento se ha utilizado para fabricar las células solares más eficientes del mundo que pueden convertir hasta el 46% de la luz solar en electricidad. Y bien, continuamos conociendo más sobre los paneles solares y cómo las empresas estatales también obviamente van desarrollando este trabajo en beneficio de la Madre Tierra y obviamente también para generar más recursos en cuanto a este tema. Nos encontramos en esta ocasión con el gerente de desarrollo de proyectos de la empresa Teleférico. Obviamente estamos hablando Teddy Aguirre, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto tenerlo en el programa y hablar de este proyecto que es tan importante que es Mi Teleférico que es referente a nivel internacional y sabiendo que apoya a la Madre Tierra con los paneles solares. Buenas tardes, Pamela, muchas gracias por la entrevista. Sí, evidentemente es una de las características que tiene el Teleférico el poder apoyar a la Madre Tierra con algunos trabajos y estrategias que tenemos para el mejoramiento del uso de energías alternativas. ¿Cómo es que se pone el tema de los paneles solares en las cabinas? ¿Cómo es el proyecto? ¿Cómo inicia? Inicialmente los paneles solares nos sirven para el sistema de comunicación que tenemos internamente en el periférico. Es decir, los paneles solares sirven para cargar unas baterías que están en las cabinas que permiten a las cabinas tener todo su sistema de comunicación con energía limpia. De esa manera nace inicialmente el proyecto de los paneles solares de la panelería solar en las estaciones del teleférico. Hablando de energía, ¿cuánto es que se ahorra en cuanto a recursos con estos paneles? Bien, en tema de números la verdad es que el teleférico trabaja con energía ahora que trabajamos con De La Paz y es aproximadamente el 15% del gasto que tendríamos en energía que se está ahorrando con la utilización de los paneles solares en las estaciones. ¿Cada cabina tiene sus paneles solares? ¿Estamos hablando de cuántas cabinas aproximadamente hablando en las líneas? Sí, en las rimas o en todo el sistema tenemos aproximadamente unas 1.400 cabinas y tenemos dos paneles solares por cada cabina, es decir, estamos aproximadamente con 2.800 paneles solares que se han instalado en las cabinas. ¿Cuánto se genera de energía? ¿Cada panel solar cuánto puede darnos de energía para que podamos saber un poco? Sí, si bien es poco por las características y los tamaños que tienen los paneles nos permiten hacer funcionar nuestro sistema de comunicación por radio. Más o menos haciendo una comparación estaríamos hablando de poder utilizar nuestra televisión, nuestra radio, dos televisores, dos radios en nuestra casa con el sistema de panelería en cada una de las cabinas. Estos están activados en todo lo que es el funcionamiento, ¿verdad? Unos pensamos que solamente cuando da el sol se pueden usar los paneles, ¿esto es así? Lo que pasa es que el sistema en realidad recibe por la radiación solar la energía, pero las captas y unas baterías, es decir, que lo que hace es cargar las baterías en sistema de comunicación para que las baterías funcionen durante todo el día y la noche en su momento. Ahora sí hablamos en el tema de la madre tierra también y este proyecto que va encauzando. ¿Cómo se ha evaluado? ¿Hay otro sistema más que se tenga a favor de la madre tierra dentro del micro? El teleférico genera muchas o ha tenido muchas actividades que han contribuido para ayudar a la madre tierra en el funcionamiento que tiene. Principalmente el sistema que funciona es un sistema de energías limpias es el sistema eléctrico, pero sin embargo tenemos pensado nosotros como teleférico el proyectar a través de las estaciones motrices y de las estaciones donde tenemos parqueo de vehículos también parques de energía fotovoltaica es decir parques donde podamos tener estos paneles solares que permitan la captación de energía para el mismo funcionamiento del sistema. Es decir de esa manera nosotros poder seguir contribuyendo con la reducción de los gases de efecto invernadero que es lo que generan ahora los automóviles con la combustión tanto de la gasolina como del diésel. ¿Podría dar un adelanto de dónde se estaría pensando hacer estos proyectos con los paneles? El proyecto es en todas básicamente en todas las estaciones del teleférico y en nuestro parque de las culturas. Felizmente tenemos en los parkings grandes áreas de más de 2.000 o 3.000 metros cuadrados donde podemos hacer la instalación de estos paneles que permiten la captación de la energía directamente desde donde se la consume. Esto ayuda a evitar el traslado de la energía como lo hacen ahora los sistemas de redes donde hay una ligera pérdida de esta misma energía pero nosotros la vamos a generar en las mismas estaciones y en el parque de las culturas también queremos hacer lo mismo. Tenemos un área tan grande casi de 5 hectáreas donde también podemos colocar los paneles solares y permitirían utilizar toda la energía del consumo que tiene este parque para trabajarlo con la energía fotovoltaica. En el parque de las culturas específicamente estos paneles ya se están instalando ¿cuándo empezarían a funcionar? Bien, no, tenemos un proyecto este proyecto lo tenemos que hablar con las autoridades para que nos lo puedan aprobar pero lo estaríamos instalando en las cubiertas que tiene el parque que también son cubiertas grandes que nos permitirían poder hacer este ahorro de energía. ¿A cuándo se presentaría este proyecto y a las autoridades? Los proyectos están presentados a las autoridades lo que falta es hacer la revisión para que los puedan hacer una autorización de los presupuestos que se tienen que ejecutar estamos hablando de aproximadamente unos 2 a 3 millones de dólares que se necesitan para implementarlos en todo el teleférico pero esto tiene que generar también algún tipo de recurso hacia el Estado es decir la generación de la energía tiene que de alguna manera y mediante los decretos supremos retornar al Estado devolviendo parte de la energía que se va a consumir. Perfecto Ahora vemos acá justamente lo que son las cabinas vemos que en el teleférico celeste los paneles son más grandes esta es ya la segunda fase ¿verdad? Nos explicaba Extracámaras que hay los de la primera fase que vendrían a ser el rojo el amarillo y el verde quizás. Sí en la primera fase también se instalaron los paneles solares para el sistema de telefonía pero tienen una característica singular es decir en la primera fase no instalamos todos los equipamientos que tienen en la segunda por eso es que en la segunda fase se implementó un par de equipamientos más que son características de las cabinas y eso ha generado de que tengamos unos paneles un poco más grandes para que puedan captar la energía que es necesaria para su funcionamiento. Perfecto Estos tienen que estar en esta posición si nos puede explicar un poquito más del funcionamiento de los paneles se los pone en ese lado ¿cómo es que es? Sí cuando se genera una planta generalmente lo que tiene que tener es con irradiación directa del sol es decir trabajan captando la radiación del sol la ciudad de La Paz y básicamente las ciudades del altiplano de nuestro país tienen esta característica de tener la mayor radiación que hay inclusive en el mundo entonces en el caso de las estaciones del teleférico por el tema de las cabinas de las mismas no necesitan tener una posición específica solamente una inclinación angular que permite la captación del sol sin embargo para colocar algún otro sistema lo que se hace es optimizar haciéndole mirar en el momento que puede captar la mayor capacidad de los rayos solares ¿cada cabina cuántos megavatios aproximadamente? estamos hablando entre 14 y 24 megavatios que más o menos consume internamente cada cabina y eso está captado por baterías que tienen también internamente cada una de las cabinas se tenía pensado no sé si esto continúa todavía en desarrollo quizás de que se podían tener más líneas de mi teleférico ¿estas van a continuar con esta misma función con los paneles solar? así es el teleférico tiene una cartera de proyectos grande tenemos un plan maestro que se ha generado evidentemente desde el año 2012 en realidad desde que hemos empezado con la idea del teleférico y también se lo ha planteado a las autoridades para que ellos vayan viendo en qué medida podemos ir implementando las demás líneas esto para el beneficio de los ciudadanos tanto de La Paz como de la Ciudad de Arca ¿Se tenía pensado también en Oruro si no estoy mal esto va a seguir también en...? Claro la empresa el teleférico es una empresa estatal y tiene la posibilidad de generar proyectos en todas las ciudades y los departamentos de Bolivia tenemos proyectos en Oruro ahora funciona un teleférico turístico tenemos la posibilidad de hacer uno también urbano tenemos la posibilidad de hacer otro teleférico urbano también en Potosí hay en Sucre proyectos en realidad estamos tratando de ampliar el teleférico pero se da decisión del Estado del presidente de nuestro presidente Lucho de decir dónde y dónde podemos volver a implementar estas estaciones muchísimas gracias por estar con nosotros ahí hemos conocido un poquito más de lo que es la empresa estatal mi teleférico con este apoyo que tiene la madre tierra de los paneles solares muchos no sabíamos que existían estos y que obviamente van captando algunos recursos de los megavatios que cada cabina va obviamente adquiriendo y estos pues son de servicio también en cuanto en este caso para la comunicación interna y eso hace que gastemos menos energía la que es esta dañina para nuestra madre tierra así vamos conociendo más sobre lo que es la energía solar y esta que es en beneficio de nuestra Pachamaba vamos a seguir con más de Morada Azul vamos a una pausa y enseguida volvemos y dentro de la tecnología que va desarrollándose pues tenemos los paneles fotovoltaicos flotantes queremos saber de qué se trata esto veamos esta siguiente nota paneles fotovoltaicos flotantes el sol y el mar parecen haber encontrado la simbiosis energética perfecta en los sistemas fotovoltaicos flotantes según un informe del Banco Mundial y el Instituto de Investigaciones de Energía Solar de Singapur a finales del 2018 la capacidad instalada acumulada global de la fotovoltaica flotante era del 1.1 gigawatts 100 veces más que tan solo cuatro años antes en palabras de Ricardo Pulitti director de energía del Banco Mundial la tecnología solar flotante tiene enormes ventajas para los países donde la tierra es escasa o las redes eléctricas son débiles además su ubicación en el mar permite destinar la superficie terrestre a la producción de otros recursos y acercar estas centrales solares a áreas urbanas con alta densidad de población pero cerca de zonas costeras el uso de los paneles solares tiene una desventaja que esta no es una energía constante durante el día puede fluctuar y durante la noche esta no es sostenible y pues la solución está en almacenar esta energía por eso queremos contarte de un singular árbol que este almacena energía además de también darnos sombra veamos la nota el funcionamiento de los árboles solares se inspira en sus homólogos naturales ya que dispone de paneles solares en forma de hoja conectados a través de ramas metálicas que usan la luz solar para generar energía estas estructuras se emulan de forma natural de un árbol son más ergonómicas que los paneles solares y ocupan casi 100 veces menos espacio para producir la misma cantidad de electricidad según cifras del análisis de IRENA además la sombra que proyectan permite mitigar el calor especialmente en espacios urbanos donde además de producir energía estas estructuras pueden utilizarse para dispositivos móviles tal y como recoge la propuesta de la empresa israelí Solotic que ya ha instalado un primer ejemplar de árboles solares en Francia este tipo de energía alternativa también es utilizada en la agricultura queremos darte conocer cómo es utilizada esta energía en este sector una de las soluciones para mitigar el espacio que ocupan las plantas de paneles solares es combinar la producción de energía fotovoltaica con la agricultura según lo explica un artículo de la revista Natru los sistemas agrovoltaicos de doble uso suponen una gran oportunidad para el futuro de la sostenibilidad energética la demanda la demanda de energía se vería compensada por la producción solar incluso si menos del 1% de las tierras del cultivo se convirtieran en un sistema agrovoltaico según la citada investigación esto nos dice que la clave está en cultivar bajo los paneles solares pues los investigadores han confirmado que tienen muchos beneficios de aprovechar la sombra que producen para el rendimiento de los cultivos y su consumo de agua hemos presentado algunos de los usos en los que se puede invertir intervenir la utilización de esta energía solar el uso de la energía solar para generar electricidad está creciendo rápidamente en el mundo y este crecimiento se fortalece todavía más en el futuro con los permanentes adelantos tecnológicos que a su vez están bajando significativamente y continuamente también los costos para generar electricidad ahí podemos ver como esta energía solar no solamente se puede utilizar en nuestra vivienda en nuestro hogar sino también en la agricultura y en otros sectores que tenemos en nuestro país y en el mundo que ayudan a nuestra madre tierra vamos a seguir hablando de este tema pero vámonos a una pausa y enseguida regresamos con más de Morada Azul bien continuamos con más de Morada Azul en este programa que hablamos sobre la energía solar hemos hablado de las ventajas pero también queremos darte a conocer cuáles son las desventajas son muy pocas pero queremos darlas a conocer en el programa y son las siguientes hablamos sobre el costo inicial que puede ser elevado aunque hoy en día existen algunas subvenciones para la instalación de paneles solares y la inversión obviamente que se amortice en unos años actualmente solamente el 2% de la electricidad mundial proviene de la energía solar y el 90% de eso proviene de los paneles solares basados en silicio cristalino y la tecnología de materiales dominante ahora que pasaría si te habláramos de un material más ligero más eficiente y más simple de producir un costo más bajo pues una solución económica que pueda ser una celda fotovoltaica que sea tan delgada que solo media taza de líquido sería suficiente para alimentar una casa un panel solar tan ligero que puede equilibrar encima de una pompa de jabón bueno a esta gente se conoce como el santo grial de la energía solar que se llaman también las perovísticas así se llaman y podrían revolucionar la forma en la que los humanos generan energía a partir de la luz solar vamos a hablar también que es un nuevo tipo de tecnología de película delgada y así probablemente hayas oído hablar de los tipos de películas delgadas que estamos hablando es un nuevo material semiconductor que además absorbe la luz de manera muy efectiva y que transporta la carga así que resulta ser un material muy eficiente para las células solares de las celdas de película delgada que se fabrican depositando capas delgadas semiconductoras sobre un vidrio plástico o sustrato metálico y utilizan de 10 a 1000 veces menos material que las células de silicio cristalino estas celdas de película delgada son livianas y flexibles pero tienen eficientes promedios más bajos que pueden ser células delgadas a partir del silicio amorfo o las más complejas materiales como el telurio de cadmio que los científicos han estado a la casa de mejores tecnologías solares de película delgada que pueden ver un uso más generalizado es eso lo que podemos hablarte en cuanto a algunas de las desventajas y como solucionarlas también en cuanto a la energía solar así continuamos con unas demoradas y bien hemos llegado al final del programa hablando sobre esta importancia de la energía solar este es un sin duda un tema del desglose que se da en los temas que se han tocado como compromiso de los países líderes en las diferentes cumbres climáticas que se han realizado a nivel mundial la energía solar sin duda es una de ellas una de las más importantes porque esta reduce la huella del carbono como también es una energía limpia que además ayuda mucho a la madre tierra ya que gracias a ella obviamente se puede reducir estos efectos de los gases de efecto inverdadero y es por ello que hemos hablado en este programa también de los paneles solares que es de gran importancia y que van generando sobre todo un gran apoyo a lo que es nuestra Pachamama vamos a seguir desglosando diferentes temas de lo que han hablado los países líderes en estas cumbres climáticas ahora hablamos de la energía solar en el próximo programa estaremos hablando de otro tema que también es muy importante somos Morales Azul te esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde acá por Avia y a la televisión hasta la próxima para todos los emiratos en el mundo del universo ¡Suscríbete al canal!